La Playa del Cable acogerá el próximo 11 de marzo la segunda edición del Espartanca Ciudad de Marbella, una carrera de obstáculos para mascotas y dueños que comenzarán a las 8 de la mañana con el control veterinario y seguirá a las 9 con la primera prueba. El concejal de Medio Ambiente Manuel Cardeña, que ha presentado la cita junto a los responsables de la Asociación Marbella Canina, Sergio Moya y Cristina Navarro, ha asegurado que la iniciativa pretende difundir la importancia que tienen las mascotas en nuestras vidas y que podemos practicar deportes con ellas. Muy buenos días a todos, agradeceros la presencia hoy aquí para informaros de que vamos a tener la segunda edición del Espartacán de Ciudad de Marbella, que es una carrera, un canicró de obstáculos en la playa del Cable para las mascotas del municipio, de municipios aledaños y su dueño, que es lo que se intenta, yo creo que es difundir también lo importante que son las mascotas en nuestra vida y que podemos practicar deporte con ellas, también la idea de una concentración de todo el mundo perruno de la ciudad y de los alrededores en torno a esta carrera, que yo creo que también tiene un argumento muy importante de diversión, de pasarlo bien en la playa del Cable, un día para disfrutar con, como decía, con las mascotas. Agradecer a todos los sponsors que hacen posible también y colaboradores con esta iniciativa, que es la segunda edición. Agradecer a Marbella Carina, que tengo aquí a Sergio Moya y a Cristina, que son también los organizadores y que van a explicar también más especialmente en qué va a consistir esta segunda edición de esta carrera tan singular. Decirles que desde la Delegación de Medio Ambiente vamos a seguir trabajando en intentar instaurar medidas para mejorar la convivencia entre mascotas y personas y dueños de mascotas. Queremos también impulsar un sistema de mediación para situaciones de conflicto, también desde el Ayuntamiento, y seguir también como lo hicimos en el año 2017, con esa línea de sacar cursos de adiestramiento de conductas caninas. Creemos que es una realidad en el mundo que vivimos, la relación que existe entre las personas y las mascotas, lo importante que son para nosotros en nuestro quehacer diario y tenemos que mejorar y desde el Ayuntamiento tenemos que ayudar a mejorar la convivencia en el día a día, que es lo que nos requiere la ciudadanía. Así que en esa línea, desde la Delegación de Medio Ambiente, conjuntamente con otras delegaciones como Sanidad o Parque y Jardines, vamos a seguir trabajando en esta línea de colaborar, mejorar la relación entre las personas y las mascotas. Así que yo sin más le voy a pasar la palabra a Sergio para que explique en qué va a consistir más técnicamente, por así decirlo, la carrera. Buenos días a todos. Pues bueno, ya como bien ha dicho Manolo, es la segunda edición de la carrera Spartan Can, que el año pasado tuvo bastante aceptación. Sí que es verdad que es apta para todos los públicos. Va a orientar un poco a gente que se dedica profesionalmente al canicló, intentando hacer un hueco, aunque es una disciplina diferente, pero dentro del marco pues la podemos siendo la única que se hace tanto a niveles de España como en realidad de europeo, o por decirlo ya de otra manera, es la primera que se hace en el mundo. Sí que es una carrera donde tanto aficionados como profesionales la pueden llevar a cabo. Incluso hay una manga infantil donde los nenes menores de 11 años van acompañados de los padres o adultos o algún tutor, como el año pasado tuvimos en espontáneo. Y la verdad que es en la Playa del Cable, el día 11 de marzo, las inscripciones se abren a partir de mañana. Hay una página, la de corredorespopulares.es. Y esperemos que, bueno, pues que el nivel de afluencia sea mínimo como el del año pasado, que llenamos pronto. Hay 100 plazas de corredores. Y, bueno, pues esperemos que sea mínimo como la del año pasado, aunque este año tenemos la intención de que sea algo. Vamos a cambiar un poco el itinerario, el circuito y la forma que se disputó el año pasado. Muy buenos días. Como han comentado, la carrera es el día 11, es un domingo, para que todo el mundo pueda acudir. Un llamamiento que queremos hacer es que es muy importante que los perros vayan vacunados. No va a poder concursar ni competir ningún perro que no tenga la vacuna de la rabia. Por posibles problemas que haya, vaya a haber, tenemos ahí un veterinario que va a estar mirando las cartillas sanitarias. Eso es un llamamiento también como una campaña de vacunación. El perro que no esté vacunado, es por ley, no va a poder competir. Como bien ha dicho Sergio, los menores pueden ir con un adulto para evitar problemas y es una carrera de obstáculos. Hay montañas de arena, va a haber un foso de agua y algunas pruebas sorpresas que vamos a introducir este año para que no pasen los corredores tanta calor. Se recomienda también que cada uno se lleve una botellita de agua para los animales, la mascota, aunque allí va a haber un grifo para que puedan beber. Pero más vale estar provisto con un cacharrito, con cualquier cosa y después aprovecha el día de playa, que yo creo que a todo el mundo le gusta estar allí en la playa con los perros y para un día que se pueda aprovechar esa playa, aparte de las playas caninas que ya tenemos, aprovecha al máximo el día y el momento. El año pasado tuvimos 100 corredores y este año tenemos el número de plazas igual. Es una inscripción gratuita. Entonces suponemos que se va a agotar rápido. Contra antes se apunte la gente, el que quiera concursar, por supuesto. Igualmente habíamos pensado que aquellos que quieran participar y se queden sin plaza, después habría otra manga. La última para que pueda participar todo el mundo y que nadie se quede con las ganas de competir. Que el objetivo es pasar un buen rato. Eso no se nos puede olvidar nunca. Perfecto. Como decía Cristina, la intención es pasar un día de playa. También deciros que para eso estamos trabajando desde la delegación de playa. Hemos instalado fuentes especiales en las playas caninas y vamos también a tener la oportunidad en el plan de playa de ofertar en esas playas caninas hamacas y quioscos donde los dueños de las mascotas puedan disfrutar del sol en esas mismas hamacas con sus mascotas. La intención de la delegación es seguir trabajando en esa línea de mejorar y poner los medios suficientes para que la convivencia entre mascotas y humanos sea lo mejor posible. Tanto Sergio como Cristina y como yo quedamos a su dientrada y exposición si tienen alguna pregunta al respecto. Gracias. Gracias. Gracias.